Saludos, bienvenidos al Telenit en este lunes en el que ha arrancado el juicio contra la pareja que asesinó hace un par de años al hijo de ella. La Ciudad de la Justicia acoge desde este lunes el juicio contra la madre biológica y la pareja sentimental de esta por golpear y estrangular al hijo de ella en 2018 tras haber tenido un comportamiento molesto para ambos. La acusación particular pide la prisión permanente revisable. Una masa de aire ártico marítimo desencadenó una tormenta que azotó a todo el sur de la provincia. La intensidad provocó el cierre de calles como la Avenida de la Libertad a la altura del Cementerio Viejo. También afectó en la costa donde un barco taxi que venía de Tabarca chocó contra un espigón en Santa Pola. Él se estrena el primer tramo peatonalizado de la corredora que llega hasta cuatro esquinas. La segunda fase del proyecto, el tramo hasta la Glorieta, ya ha comenzado y se espera que finalice antes del 30 de septiembre. Las obras en la Plaza de Baix siguen a pleno rendimiento. El Elche Club de Fútbol ha traspasado al futbolista Juan Cruz Ausasuna a cambio de 2.750.000 euros más otros 250.000 en variables. El equipo ilícitano se despide así de uno de sus mejores jugadores en las últimas dos temporadas. El lateral madrileño fue el máximo asistente del conjunto frangiverde la pasada campaña en segunda. Hoy es 31 de agosto y nos avanza la información del tiempo nuestro compañero Vicente Bordonado. Con la masa de aire relativamente fría en altura hemos notado el descenso de las temperaturas bajas para la época del año en la que nos encontramos. Hoy hemos alcanzado valores en torno a los 27-28 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenic. Este lunes ha arrancado en la ciudad de la justicia de Elche el juicio contra una pareja acusada de golpear y estrangular presuntamente a un niño de dos años y medio. La madre biológica y la pareja sentimental de esta se sientan desde hoy en el banquillo. La acusación particular pide la prisión permanente revisable. La sección séptima de la audiencia provincial de Alicante con sede en Elche acoge desde este lunes el juicio contra una pareja acusada de golpear y estrangular en su domicilio de Elche a un niño de dos años y medio que falleció días después en el Hospital General de Alicante. Los acusados son la madre biológica del pequeño y el novio de esta. Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2018 cuando según el escrito del fiscal el menor tuvo un comportamiento molesto para los dos acusados. Lo agarraron con violencia y le dieron golpes, bofetadas y puñetazos además de estamparlo contra la pared aunque la causa de la muerte fue el estrangulamiento. El juicio ha arrancado hoy con la elección del jurado popular y se prolongará durante toda la semana. El padre biológico y la abuela del pequeño Aarón sólo quieren que se haga justicia y se aplique la prisión permanente revisable. Los abogados de la acusación particular piden la prisión permanente revisable por la gravedad de los dos delitos que suman 28 años, 25 por asesinato y 3 por malos tratos habituales, mientras que el fiscal no incluye la prisión permanente revisable. Porque hay dos agravantes, alevosía pura y la alevosía por indefensión del menor. Es obvio que un niño de 4 años no se puede defender y menos un bebé como era este. Entonces hay doble alevosía y nos lleva a la prisión permanente revisable que se ha aplicado ya por ejemplo a Asunta y otros muchos más. O sea que el tema está claro. Los familiares del pequeño han agradecido la ayuda de taxistas y VTC de Elche, Alicante y Torrevieja, que han recaudado dinero para que permanezca en la ciudad durante la celebración del juicio, ya que ellos son de Madrid. Cambiamos de asunto. El calor parece darnos un respiro en los últimos días de agosto, tras la tormenta de este sábado, que además de dejar hasta 28 litros por metro cuadrado, ha hecho que caigan las temperaturas. Los pronósticos se cumplieron y finalmente este sábado por la tarde se desplomó una masa de aire ártico marítimo debido a una vaguada estrecha y profunda que dejó una tormenta que azotó a todo el sur de la provincia. En Elche sobre todo afectó al sur del Camp de Elche, con hasta 28,7 litros por metro cuadrado en Algoros, 25 en Matola y 22,4 en Derramador. En el casco urbano se registraron 20,6 en El Pla, 16,4 en el centro de la estación de Telech y 12,4 en Altavix. En Santa Pola, 16,8 y en Tabarca, 6,4. Sin embargo, la intensidad con la que ha caído anegó momentáneamente varias calles y carreteras. De hecho, la policía local tuvo que cortar durante unos minutos la avenida de la Libertad a la altura del colegio Ramón Llull y el cementerio Viejo. También se sufrieron las consecuencias de la lluvia torrencial en la carretera de Santa Pola, a la altura de la aventadura. La tormenta también estuvo acompañada de aparato eléctrico, que afectó sobre todo a la zona de Arenales del Sol y Tabarca. Y precisamente el fuerte temporal provocó que pasadas las seis de la tarde un barco taxi que venía de Tabarca chocara contra un espigón en Santa Pola. Hasta el puerto de la Villa Marinera se trasladaron dos unidades de soporte vital básico y una unidad del SAMU. Los servicios médicos asistieron a ocho personas heridas de diversa consideración. En total, siete mujeres de entre 27 y 52 años y un hombre de 52 también, que fueron trasladados a diferentes centros sanitarios de la provincia. Y los colegios siguen preparándose para la vuelta al cole la próxima semana para tener un nuevo curso escolar adaptado a las circunstancias sanitarias. Habrá 152 profesores más repartidos en todos los colegios del municipio para responder a las nuevas circunstancias. El 7 de septiembre los alumnos volverán tras cinco meses a las aulas y lo harán en la llamada nueva normalidad que implica la creación de grupos burbuja, el distanciamiento social o la toma de temperatura al inicio de la jornada. Unas medidas que estarán personalizadas además para cada centro educativo a través de un plan de contingencia individualizado y acciones formativas de los alumnos y las familias para paliar el déficit educativo durante los meses de confinamiento. También se destinarán 152 profesores nuevos y gastos extraordinarios por el COVID y que se concretan en una dotación extraordinaria de personal docente por COVID de 152 personas, profesorado para centros públicos y privados de todas las tipologías, una dotación extraordinaria de gastos de funcionamiento por COVID que asciende a 721.000 euros. Esta cifra corresponde a los centros educativos públicos y a los privados concertados también de todas las tipologías y una dotación extraordinaria para la organización de actividades extraescolares de 409.000 euros. La Edil de Educación María José Martínez ha querido enviar un mensaje tranquilizador a todas las familias y ha puesto el foco de atención en la comunicación y la coordinación entre los centros y el ayuntamiento en este retorno a las aulas para poder afrontar los próximos meses de la mejor manera posible. El centro ya cuenta con un tramo de la corredora peatonalizado y sin restricciones para que los ilicitanos puedan pasear. Las obras de la segunda fase del proyecto ya han comenzado y se espera que finalicen antes del 30 de septiembre. Allí ha estado nuestro compañero Daniel Álvarez. Elche estrena el primer tramo peatonalizado de la corredora que llega hasta cuatro esquinas. El pasado 3 de agosto comenzaron las obras y siguiendo las previsiones del equipo de gobierno ya han comenzado los trabajos para la segunda fase que llega hasta la Glorieta. En cuanto a la plaza de Baix ya han comenzado a colocarse los adoquines que cubrirán toda la plaza formando figuras. Y verás, la inversión de estas obras es de 542.000 euros y se esperan que las dos últimas fases finalicen antes del 30 de septiembre. También en octubre se colocarán cámaras de seguridad para controlar que los vehículos no autorizados no circulen por la zona. Los vecinos de Arenales del Sol han creado la plataforma Defiende Arenales del Sol para pedir al alcalde Carlos González la mejora de los servicios y la construcción de nuevas infraestructuras en la pedanía. Una solución para el hotel, la búsqueda de nuevas zonas de aparcamientos o el arreglo de los paseos marítimos son algunas de esas propuestas. Defiende Arenales del Sol es el nombre de la nueva plataforma ciudadana creada por los vecinos de la pedanía para pedir nuevas infraestructuras y mejoras al Ayuntamiento de Elche. Una de las principales demandas se centra en las playas, uno de los atractivos de Arenales, que aseguran debe contar con múltiples ofertas turísticas vacacionales. Eso incluye la renovación inmediata de pasarelas y levapiés, la mejora de la limpieza, la revisión de las concesiones de los kioscos y el desarrollo de un proyecto en el que la práctica de deporte de la playa esté permitido. También solicita la búsqueda de una zona donde realizar nuevos aparcamientos para acoger la gran cantidad de turistas, una zona para pernoctar de otro caravanas y mejoras en el transporte público. Además de la búsqueda de inversión privada para la construcción de un hotel o solucionar la situación para el actual. Un nuevo centro social, el cambio de arbolado de la avenida Costa Blanca, la mejora de los paseos marítimos. Sin olvidar la mejora de la seguridad, la atención sanitaria con una ambulancia a la pedanía, el arreglo de la zona wifi y la ampliación del horario de las oficinas de LOMAC y turismo. Gracias por elegirnos durante estas semanas que te has quedado en casa. Tele-Elch, con una audiencia de más de 155.000 personas y una cuota de pantalla del 9,2%. Tele-Elch, como siempre, al lado de Elche. Volvemos al Telenit. Desmantelan un cultivo de más de un millón de plantas de marihuana en un chalé de Elche. Los presuntos detenidos han sido imputados por un delito de tráfico de drogas y uno de ellos ha pasado a disposición judicial. La Policía Nacional detuvo este domingo a dos personas por presunto delito de tráfico de drogas al contar con más de mil plantas en un chalet. La Policía Local de Elche les informó que en una finca se estaba cultivando marihuana, ya que desde el exterior se apreciaba un fuerte olor y ruido de extractores. Los agentes se pusieron en contacto con la compañía eléctrica y les comunicaron que habían recibido numerosas quejas por un enganche ilegal que estaba provocando problemas de abastecimiento de suministro en el vecindario. Tras realizar un operativo y entrar en la vivienda, se hizo un registro en el que entrevinieron más de mil plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento. Los detenidos fueron imputados por un presunto delito de tráfico de drogas y uno de ellos ha pasado a disposición judicial. Y este fin de semana ha estado protagonizado por varios accidentes. Ayer un hombre de 40 años resultó herido tras ser atropellado por un coche mientras realizaba ciclismo. El accidente tuvo lugar sobre las ocho y media de la mañana en la carretera de Elche-Crevillente. Esto fue el domingo por la mañana, pero antes el sábado también resultaba herido un ciclista de 56 años tras colisionar con un coche en Santa Pola. Hasta el lugar de los hechos se desplazó el SAMU que trasladó a los heridos al Hospital General de Elche. Se busca un perro de raza George Shire macho que fue visto por última vez el pasado día 25 en la partida del derramador con recompensa de 1.000 euros para quien lo encuentre. El animal tiene la cara rubia, cuerpo negro, con el pelo muy corto, con la larga y pelo en la punta. Cuenta con el chip y un collar antiparasitario. La familia apunta que el animal tiene 5 años y cuenta con problemas respiratorios y alimenticios. Las fotos del animal las pueden ver en nuestra página web en teleelch.es. El sorteo del Euromillón ha dejado en Elche un millón de euros a un vecino de Gran Alacant el pasado viernes. Se trata del acertante del código El Millón con un boleto premiado en la Administración número 32.700 de Santa Pola situado en el centro comercial de Gran Alacant. AN Dental patrocina el deporte Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. El futbolista Juan Cruz ya es historia en el Elche. El club ha anunciado el traspaso del lateral madrileño Osasuna, rival directo la próxima temporada en la lucha por la permanencia en primera. La entidad navarra pagará 2.750.000 euros para hacerse con los servicios del futbolista, más otros 250.000 en caso de que Osasuna milite en primera o ascienda a ella en alguna de las próximas tres temporadas. En cualquier caso se trata de un solo pago de 250.000 euros, por lo que el total de la operación podría alcanzar como máximo los 3 millones. El futbolista madrileño firmará un contrato con Osasuna por tres temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de 15 millones de euros mientras el conjunto navarro milite en la élite. De esta forma, Juan Cruz, un lateral izquierdo de largo recorrido que puede actuar con solvencia en la posición de central zurdo, se marcha después de dos temporadas a un excelente nivel en el Elche. El futbolista madrileño ha sido uno de los pilares fundamentales en los que se ha sostenido la gesta del ascenso a primera. La campaña pasada cuajó una temporada sobresaliente y además marcó un tanto y dio 10 asistencias de gol. En el equipo ilicitano ha sumado 73 comparecencias ligeras y dos más en Copa del Rey. Con 28 años recién cumplidos, a Juan Cruz le ha llegado la hora de debutar en primera, pero eso sí, en las filas de Osasuna. Por su parte, Jonatas de Jesús se ha convertido en nuevo futbolista del Sarjat de Arabia Saudí, club que ha contratado al brasileño para las próximas dos temporadas tras acabar su contrato con el Elche y quedar libre. Por tanto, el delantero se embarca en una nueva aventura después de conseguir el ascenso a primera con el conjunto frangiverde. También se marcha Andoni López, que regresa al Atletic, para volver a ser cedido un equipo de segunda, esta vez al Logroñés. Otro de los futbolistas que el Elche tenía a préstamo durante la pasada temporada es el portero Miguel Sanromán, que vuelve al Atlético de Madrid, aunque la posibilidad de jugar con el Elche en primera no es una quimera. A la dirección deportiva frangiverde ha convencido su nivel como suplente de Edgar Badía y tratará de firmar al guardameta de Benidorm para que continúe en el club. Así las cosas, el Elche tendrá que llevar a cabo en el mercado como mínimo entre 12 y 13 fichajes para formar la plantilla del próximo curso que aspire a lograr la permanencia. Para ello, el club contará con un presupuesto de 31 millones de euros, en gran parte gracias a los derechos de televisión. De momento se mantienen con contrato 13 jugadores en la plantilla, aunque a algunos, como Nuque y Claudio Medina, se les busca una salida. Por último, destacar que el nuevo entrenador Jorge Almirón será presentado esta semana, una semana en la que se espera el anuncio de los primeros fichajes. El club balón Manuelche encara la recta final de su preparación antes de disputar la fase final de la Copa de la Reina. El equipo dirigido por Joaquín Rocamora afronta la competición con cuatro partidos disputados esta pretemporada, con un balance de tres victorias frente a Sanse, Córdoba y Morbedre, y una derrota frente a Málaga. Los amistosos previstos para el pasado viernes y sábado contra Málaga y Morbedre fueron cancelados tras conocer un positivo en coronavirus de una jugadora del banquillo de Adesal Córdoba. El resto de jugadoras dieron negativo, por lo que las ilicitanas pueden respirar más tranquilas. Además, hoy se han hecho las pruebas médicas en el Hospital IMED de Elche, de cara a esa fase final de Copa que dará comienzo el próximo jueves. El partido será a partir de las 12 y cuarto y se podrá seguir a través del canal Teledeporte, frente al Vera Vera Vasco. Se trata de una temporada muy ilusionante para el primer equipo femenino del club balonmano Elche. Para ello se han llevado a cabo seis incorporaciones, Nuria Andreu, Giselle Menéndez, Carolina Bono, Gracia Duque, Joana Bolin y la portera, Patricia Encinas. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Nosotros nos vamos. Más noticias en nuestra web y redes sociales. Hasta mañana. verteu cooperación. verteu cooperación. Viperteu cooperación. verteuaan. Viperteu Militar. Viperteu prita. ViperteuAA.